Cuando hablo algo acerca de esto, por alguna razón se hace viral y genero tres pensamientos en la audiencia. Uno, los que están a favor. Dos, los que están en contra. Y tres, los que expresan sus opiniones. Las tres son aceptadas, así que dejemos de hablar y mira lo siguiente. Como pudiste ver, ya sea en un trailer de Buscando a Dory o en la película, aquí aparece una pareja de mujeres que cualquiera puede pensar que son lesbianas, ¿no lo crees? Pues eso pensé yo, y es que la mayoría lo cree, porque se ve aquí que ellas están juntas, con lo que podríamos decir, su hija cuidándola. Sí, aunque no lo crea, las lesbianas pueden tener hijas, por medio de adopción, inseminación, etc. No es invento mío, y lo que digo, todo está gráficamente en la película. No te digo que me creas, pero saca tu conclusión. Pues esto en las redes sociales conmovió mucho, ya que los amantes de Pixar daban esto como la primera pareja de lesbianas en el mundo de Pixar. Pues esto generó mucha polémica, que se le preguntó a Stanton, el director del film, si estas eran pareja. Y él solo respondió, ellas pueden ser lo que quieran ser. Sí, al oírlo confunda a muchos, y con esta respuesta, este rumor tomó más auge a la posible primera pareja gay en el mundo de Pixar. Pero, ¿por qué Pixar hace algo como esto? La verdad es muy simple. Desde hace años, los de Estados Unidos están luchando por los derechos de los gays, y en estos días, este tema es muy popular, y por eso Pixar, lo puso en son de broma. Y también para aquellas personas, quienes son muy observadoras. Esta es mi opinión, y no olvides dejar la tuya en la caja de comentarios. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales, y suscríbete a este canal por más. Nos vemos, hasta la próxima.